¿Eso fue planeado o fue espontáneo? No, fue espontáneo. Yo creo que se moriría de asco, ¿no? Yo creo que fue planeado. Yo digo que fue espontáneo porque haz de cuenta que cuando ella besa a Drake, que es este rapero, voltea a Madonna y la hace... ¡Ay, Madonna! O sea, como diciendo, esta soy yo, ¿no? Y la cara de él fue tan natural de guacalá. Oye, pero yo no le vi cara de guacalá. O sea, yo más bien vi cara de que esta mujer me está asfixiando porque lo tenían todos otros. Oye, dicen que lo mordió, ¿eh? Y de hecho, él tiene las manos como diciendo, quítate, quítate, ve, quítate, me estás matando. No, más bien que lo estaban mordiendo. Ahí se ve que lo mordió, sí, a lo mejor fue de dolor. A ver, yo creo, yo creo que no conocen a Madonna, es la reina de todos, o sea, todas las demás, la Britney Spears, la otra, la Miley Cyrus, son la copia Lady Gaga, además son la copia barata de Madonna. Madonna es la única que sabe hacer verdaderos escándalos, los besos que ha dado, lo que ha hecho, los videos que tiene a mujeres. Yo creo que esa es parte también del americano. Yo también creo que es la reina. Pero yo creo que sí lo mordió. Ajá, yo le veo más cara de asco. No, mira, ahí se ve desesperado, el pobre está manoteando de una manera, pues ya, mira, ahí se desespera. ¿Me estás asfixiando? Pues sí. Ay, tan grandote y tan chillón. A ver, ¿te asfixias en tres segundos? No. No, pero si te tienen con el cuello hasta atrás, que no puedes ni pasarse al aire. Amor Dios, amor Dios. Me estás disfrutando el beso, no importa cómo te tenga. A ver, a ver, señora, nunca han dado un beso a ustedes. O sea, tres segundos, ¿te asfixias? No, por eso no digo. Verónica, Verónica, la que dice. Cuando te dan un beso que te gusta, no importa en qué posición te tengan, el cuello donde te lo tengan. O sea, eso no, ni lo más lo vean. Eso es bien dicho. O sea, perdón, es un beso si te gusta. No, León, que donde está el cuello, tú aguantas. Lo mordió de tortícolis. Yo creo aquí que como las señoras son muy solos a las cuatro, lo están diciendo, esto es un asunto planeado. Madonna va más allá. La asfixió, lo mordió, no, no, estaba planeadísimo. El video ya estaba, ya es viral, ¿eh? Eso sí, ya dio la vuelta por todo el mundo. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.